Señor Jesucristo Tu Mayim Ostrasis Subir El Avatar El Tumor De nosotros Lo que Tu Eres Y lo que Tu Das Es lo Mismo Y cuando comemos Queremos comerte a Ti Y cuando bebemos Queremos comerte a Ti Y cuando respiramos Queremos respirar de Ti Y cuando elegimos Queremos vivir A Ti Quieres la vida Y a quien ahora damos La entrega de nuestra vida Y los honores a todos Y los vítores de la gloria Aplausos 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 A Dios que tenemos por ahí Y Y vamos a leer En voz alta Y para que La escuchen Nosotros mismos Bien fuerte Con todo el volumen Y la entrega Porque es Palabra Para cada uno De nosotros Vamos a leer Del Evangelio de Juan Capítulo 4 Los versos Los versos 1 al 19 Y luego Seguido Los versos 25 y 26 Juan 4 Versos 1 al 19 Y versos 25 y 26 Los hogares Se habían enterado De que Jesús Hacía más discípulos Y bautizaba Más que uno Si bien eran Sus discípulos Que bautizaban No él personalmente Cuando lo supo Jesús Partió de Judea Y volvió a la tarea Tenía que atravesar Samaría Llegó una tía De Samaría Llamada Sicar Cerca del terreno Que Jacob Dio a su hijo José Allí estaba El pozo de Jacob Jesús cansado Del camino Se sentó Muy tranquilo Junto al pozo Era mediodía Lleva una mujer De Samaría A Sacagua Jesús le dice Dame de beber Estaba solo En ese momento Porque sus discípulos Habían ido a la tía A comprar algo Para comer Responde la samaritana Tú eres un tío ¿Cómo piensas De beber A una mujer samaritana? Los ríos En efecto No se tratan Con los samaritanos Jesús le contestó Si tan solo Conocieras El nombre de Dios Y quién es el que te dice Dígame de beber Tú pedirías a mí Y yo te daría Agua viva Le dice la mujer Señor No tienes Ni siquiera Hubo Y el pozo Es hondo De dónde De dónde Vas a sacar Agua viva Acaso Es no mayor Que nuestra madre Jacob Que nos dejó El pozo Del que bebían Sus hijos Y sus rebaños Le contestó Jesús El que bebe Esta agua Vuelve a tener sed Sin embargo Quien beba El agua que yo le dé No tendrá sed Jamás Pues el agua Que le dé Se convertirá Dentro de él Dentro de ella En manantial Que brota Dando vida eterna Le dice la mujer Señor Dame de esa agua Para que no tenga Más sed Y no tenga que venir Aquí a sacar Agua Jesús le dice Anda Llama a tu marido Y vuelve acá Te contestó la mujer No tengo marido Le dice Jesús Tienes razón Al decir que no tienes marido Pues has tenido Cinco hombres Y el de ahora Tampoco es tu marido En eso has dicho La verdad Le dice la mujer Señor Veo que eres profeta Le dice la mujer Sé que el Mesías Está por venir Al que llaman Cristo Cuando él venga Nos lo explicará todo Entonces Jesús le dice Yo soy mi Mesías Y estoy hablando contigo Gloria Y vítores Al Señor Que esta patria La sabiduría A nosotros Siéntense hijos Esperaré A que no solamente estén Sentados Sentados Sino A que estén A oídos Y dispuestos A escuchar la palabra Hijo Hijo Hija De mi llamada De mi vida De mi mezcla De mi fuego De del agua viva Que es Del agua viva Del agua viva Que es Jesús Cristo Para los del Medio Oriente 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 del Medio Oriente. El agua siempre fue más que la vida. El dejar en herencia un terreno digno, el dejar en herencia un terreno digno, digno, equivalía a dejar un pozo de agua. Ningún padre de familia dejaba a sus hijos en herencia significativa una propiedad que no tuviese agua en sus entrañas. Una tierra, un terreno, una propiedad sin pozo de agua no era de gran beneficio. Era esencial el agua para el humano, para los seres vivos y para la tierra y aún lo es, aún lo es. Sin agua no se podía vivir en aquel entonces y no se puede vivir ahora. Hijo y hija, queridos, el peso, el peso en kilos, en libras, el peso de nuestro cuerpo, lo que pesa nuestro cuerpo físico, hijo y hija del agua viva que es Jesús. El peso de nuestro cuerpo se compone de un 52 a un 60% de agua y es esencial ese 52 a un 60% de agua para que podamos subsistir y por tanto para que podamos funcionar adecuadamente. Es esencial ese 52 a un 60% de agua. Y esta agua, porque es esencial, esta agua por lo tanto no es de nuestro cuerpo por lo tanto, 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 se necesita mantener ese mínimo de 52% ustedes las hijas y 60% nosotros los hijos de agua en el cuerpo para que se logre transportar a las células del cuerpo la nutrición. La nutrición. Necesaria. También, es esencial, ese 52%, 60% de agua en el cuerpo también necesario para facilitar la digestión y para, y para, y para, y para, escucha, hijo y hija, para desintoxicar, purificar los órganos principales, como por ejemplo, el corazón, sus arterias, los pulmones, los bronquios, el cerebro, la piel, la medula espinal, el estómago, los intestinos, la vesícula, el páncreas, el hígado, la tiroides, el sistema, el sistema, el sistema y los órganos reproductivos de ambos, hombre y mujer, el útero, los ovarios, la próstata, la vejiga, los riñones. Es esencial el agua para purificarlos de las toxinas de los venenos que a ellos se adhieren, o como que a ellos, los órganos se enferman. Es necesario ese 52%, el 60%. Sin agua no se podía vivir en aquel entonces y no se puede vivir ahora, hijo y hija adorados. El Señor, el Señor, el Señor, nos ha bendecido, y muchos no se dan cuenta de ello. El Señor nos ha bendecido entre tantas, tantas, tantas otras bendiciones. El Señor, el Señor, el Señor, nos ha bendecido con algo, algo, con una gana, con una gana, con una necesidad que natural y espontáneamente te protege, me protege, nos protege. De qué, de quedarnos sin agua en el cuerpo. ¿Sabes lo que es ese algo, esa gana, esa necesidad? La sed, ¿sabes? La sed. La sed. La sed. Es natural, es voluntaria. El solo tener sed, el solo tener sed es ya la primera, la primera señal, la primera indicación que tu cuerpo está pidiendo auxilio. que tu cuerpo está en algo en algo deshidratado falta de agua la sed la sed es un campanillo es una campana de que en algo en algo nada más el cuerpo está deshidratado que diminuto ya la ves que gran milagro yo la sed la sed tamaño milagro hijo hija del agua viva a Jesús Cristo por quien todos estamos o debiéramos estar sedientos era y es y es era tan esencial el agua que por miles de años los pueblos del medio oriente iniciaban conflictos armados se iban a la guerra para poder tomar posesión del tesoro que es un pozo un manantial una fuente de agua quien es más quien en su propiedad tuviese pozo de agua que es que es